La agrupación realizó un recorrido a través de obras que abarcan el más variado espectro coral cubano, latinoamericano e internacional. Con la participación de varios invitados, la presentación exhibió el amplio agiaco de la cultura cubana. Un repertorio bien amplio, que va desde la música europea, recorre algunos países como son Italia, Inglaterra, Bulgaria, de música latinoamericana y por supuesto nuestra música cubana y bueno, géneros variados. Más de seis décadas avalan el quehacer de los cantores, quienes en una mezcla de experiencia y juventud entregan varias piezas cargadas de renovación sonora. Yo llevo 30 años como cantora en el coro, es decir que casi la mitad de la fundación del coro, del tiempo del coro, lo tengo yo aquí dentro. Y realmente ha sido siempre en crecimiento, lo mismo espiritual que musical, que personal, en todos los sentidos, a veros y por haber. Llevo ya un año dirigiendo el coro y ha sido realmente, aún está siendo el mayor reto que he tenido que asumir a lo largo de mi vida artística. Pero bueno, es un reto que afronto con mucha pasión. Al mantenerse siempre una cantidad de cantores experimentados, este trabajo se hace más fácil también en alguna medida. El nuevo director Adrián Alegre es muy empático, muy empático con todos nosotros y nos facilita mucho el trabajo, es muy comunicativo también. Con una labor ascendente, Cantores de Cienfuegos deviene hoy prestigiosa institución sureña que ratifica su compromiso de consolidar la música coral en Cuba. Alien Armas Enríquez, Notizur.